Finestrat ha presentado las actuaciones que se llevarán a cabo en el municipio con el fin de mejorar su posición turística. Estos proyectos se llevarán a cabo gracias a los fondos europeos Next Generation y entre ellos destaca la reurbanización de accesos a determinados rincones de la ciudad para poder mejorar su accesibilidad. Desde el Ayuntamiento pretenden seguir trabajando en esta línea de actuaciones para fomentar el turismo teniendo como ejes centrales la sostenibilidad y la accesibilidad. Además nos hemos marcado el objetivo que casi el 70% de esos proyectos sean una realidad a finales del año que viene y que nos permita a la vez, si somos ágiles, de poder optar a otras subvenciones similares porque queremos continuar. Esto no se trata de hacer dos o tres proyectos aislados, sino se trabaja con un equipo técnico, con un equipo profesional que sabe muy bien lo que hay que hacer en los próximos años y dónde tenemos que invertir. Por lo tanto vamos a seguir optando a este tipo de subvenciones porque pretendemos poner en valor sobre todo el casco histórico tradicional de la localidad. Con estas ayudas de 3 millones de euros de fondos europeos se pretende poner en valor el municipio y posicionar tanto a los vecinos como a los visitantes en el centro de los proyectos. Bueno, yo creo que es una acción, un conjunto de acciones muy positivo que va a significar la transformación. Una ciudad turística es evolución permanente y además en este tiempo en clave de accesibilidad, sostenibilidad, descarbonización, situar a la persona, al vecino y al visitante en el centro de todas las cosas, por lo tanto, peatonalizar, carriles para el cicloturista. Es un concepto, un modelo de ciudad que yo creo que estaba en nuestras estrategias, pero ahora con los fondos europeos la verdad es que tenemos la oportunidad de acelerar. Desde la Generalitat valora muy positivamente estos proyectos y felicitan a su alcalde por las iniciativas.